¡Venga! 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 Mi corazón me susurró A mí no vuelvas sin su amor Camino a ayer Allá donde estés Hoy reto al olvido Se fue sin saber que yo no me rindo Yeah, yeah, yeah Mi corazón me susurró A mí no vuelvas sin su amor Yeah, yeah Yeah, yeah Devuélveme el alma en pie Devuélveme el amanecer Oh! 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 No vuelves conmigo Mi corazón me susurró, a mí no vuelvas sin su amor Devuélveme, el alma en pie, devuélveme el amanecer Se fue sin saber que yo sí lo amé Se fue sin creer en mí, perdí la razón, sangre, tanto amor Que aún hoy siento el batido que lleva contigo Mi corazón me susurró, a mí no vuelvas sin su amor Camino al ayer, allá donde estés, hoy reto al olvido Se fue sin saber que yo no me rindo Mi corazón me susurró, a mí no vuelvas sin su amor Devuélveme, el alma en pie, devuélveme el amanecer Mi corazón me susurró, a mí no vuelvas sin su amor Devuélveme, el alma en pie, devuélveme el amanecer Mi corazón me susurró, a mí no vuelvas sin su amor Devuélveme, el alma en pie, devuélveme el amanecer El alma en pie, devuélveme el amanecer Si lo amé, se fue sin creer en mí Perdí la razón, sangré, tanto amor Que aún hoy siento el batido Me llevo contigo Mi corazón me susurró A mí no vuelvas sin su amor Camino al ayer, allá donde estés Hoy reto al olvido Se fue sin saber que yo no me rindo Mi corazón me susurró A mí no vuelvas sin su amor Devuélveme el alma en pie Devuélveme el amanecer Hoy vuelves conmigo Mi corazón me susurró Mi corazón me susurró A mí no vuelvas sin su amor Devuélveme el alma en pie Devuélveme el amanecer Se fue sin saber que yo Si lo amé, se fue sin creer en mí Perdí la razón, sangré, tanto amor Que aún hoy siento el batido Que lleva contigo Mi corazón me susurró Mi corazón me susurró A mí no vuelvas sin su amor Mi corazón me suurró No vuelvas sin su amor Camino al ayer, allá donde estés Hoy reto al olvido Se fue sin saber que yo no me rindo Y yo, mi corazón me susurró A mí no vuelva sin su amor Un recuerdo de este día de hoy Un recuerdo de este día de hoy Me vuelve en el amanece Me vuelve en el amanece